Protestas contra el gobierno de Iván Duque surgían desde 2019 en inconformidad por sus políticas de gobierno. Sin embargo, la pandemia había debilitado a los grupos opositores. Pero de pronto, hace dos semanas el presidente de Colombia imponía una reforma tributaria que aumentaría los impuestos y golpearía la ya debilitada economía del pueblo colombiano. La jornada de protesta pacífica en sus primeras horas fue interrumpida sorpresivamente por la represión enviada desde el gobierno y que utilizó la fuerza letal contra manifestantes, por lo cual las protestas exigen ahora poner fin al gobierno actual de Colombia y ya no solo el retroceso de la reforma tributaria. Hasta el momento oficialmente seis personas han perdido la vida tras la brutal represión de los cuerpos del desorden enviados por Iván Duque a disolver a toda costa estas manifestaciones, aunque se espera que este número se eleve en las próximas horas. El caso más sonado en redes sociales es el de Nicolás Guerrero, quien fuera asesinado por el disparo de un cañón de gases lacrimógenos que impactó directamente en la cabeza del joven que perdió la vida inmediatamente. El caso tomó relevancia tras ser presenciado por miles de personas en vivo a través de redes sociales. Las protestas lograron el cometido de hacer retroceder la postura oficial sobre la reforma tributaria, pero prometen continuar hasta lograr la salida de Duque de la presidencia. En próximas horas se espera más represión y más víctimas. No cabe duda que los medios masivos nos hablan convenientemente de las dictaduras en países no alineados con el pensamiento único que impone Estados Unidos en todo el mundo. Sin embargo, estos mismos medios nunca nos hablan de la sangre que corre tras las duras políticas de aquellos gobiernos que son amigos de Washington, como Colombia. ¿Qué opinas? Así comienza En Contacto. Gracias. 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 Gracias.